Este es el rap de Minecraft Y estaba caminando en el Minecraft Y en eso me encontré un cubito Ese que raro cubito es el Minecraft 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 Y a la nada en eso me encuentro Un lagarto gigante Y dije que es eso Que raro que es Minecraft 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 Mucho Minecraft Si mucho Minecraft Ajah Mucho Minecraft Mujo Minecraft Si mucho Minecraft Ajah Mucho Minecraft Minecraft Y en eso Roberto se muere al tercer día Y resucito hasta el todo día Ajah Es Minecraft 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 Y mi amigo Roberto mucha fe con besos y eso Le quitaron un beso y es de eso Me hicieron otro beso Y mi amigo Roberto murió por sobrepeso Porque estaba un beso Mucho meca, si mucho meca 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 Meca, meca Sí, meca, meca, meca Meca, meca, meca Yo 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 meca Y estaba caminando en el meca Y en eso me encontré un cubito Es que el raro cubito es el meca Meca, meca, meca Y en la nada empiezo Me encuentro un lagarto gigante Y dije que es eso, que raro que es Meca, meca, meca Meca, meca Mucho meca, si mucho meca Mucho meca, si mucho meca Mucho meca, si mucho meca Mucho meca, meca, meca Mucho 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 meca Y estaba caminando en el Minecraft Y en eso me encontré un cubito Es que raro, cubito es el Minecraft, Minecraft, Minecraft Minecraft, Minecraft, Minecraft Y a la nada, en eso me encuentro Un lagarto gigante Y dije, ¿qué es eso? Que raro, es Minecraft, Minecraft, Minecraft Minecraft, Minecraft Minecraft, Minecraft Mucho Minecraft Y en eso Roberto se muere al tercer día Y resucita desde el día Es Minecraft, Minecraft, Minecraft Minecraft, Minecraft Y mi amigo Roberto se fue con besos y besos Le he quitado un beso y en eso Le he hecho todo un beso y yo Roberto Murió por ser respeto Porque estaba un beso Yeah Mucho Minecraft Sí, mucho Minecraft Mucho Minecraft Sí, mucho Minecraft Mucho Minecraft Sí, mucho Minecraft Mucho Minecraft Mucho Minecraft Sí, mucho Minecraft Mucho Minecraft Sí, mucho Minecraft Mucho Minecraft Sí, mucho Minecraft Mucho Minecraft Y estaba caminando y el Minecraft, y en eso me encontré un cubito Es que el raro cubito es el Minecraft, 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 Minecraft Y a la nada entre esos me encuentro un lagarto gigante Y dice que es eso, que raro Es Minecraft, 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 Minecraft Mucho Minecraft, si mucho Minecraft, ajá Mucho Minecraft, si mucho Minecraft, ajá Mucho Minecraft, Minecraft, y en esos momentos se mueren antes del día Y resucitan desde el día, ajá Yeah, Minecraft, 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 Minecraft Y mi amigo Roberto, mucha fe, con eso, si eso Le quitaron un beso, y en eso, le lloran otro beso Y mi Roberto, murió por sobrepeso Porque salgo a un beso Yeah Mucho Minecraft, si mucho Minecraft, ajá Mucho Minecraft, si mucho Minecraft, ajá Mucho Minecraft, si mucho Minecraft, minga Mucho Michael, ajá Mucho Minecraft, ehmm amm, yeah Y estaba caminando en el Minecraft, y en eso me encontré un cubito Es que raro, cubito es el Minecraft, y en la nada en eso me encuentro un lagarto gigante Y dije que es eso, que raro es Minecraft, y en esos momentos se muere al tercer día Y resucita el tercer día, ajá, es Minecraft, y en mi amigo Roberto mucha fe con besos y eso Le quitaron un beso, y en eso me acción a otro beso, y mi roberto murió por sobrepeso Porque estamos compreso They much are my case They much are my case Yeah Y estaba caminando en el Minecraft y en eso me encontré un cubito Este raro cubito es el Minecraft Y en la nada en eso me encontró un lagarto gigante Y dije, ¿qué es eso? ¡Qué raro! Es Minecraft, 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 Minecraft Mucho Minecraft, sí, mucho Minecraft, ajá Mucho Minecraft, sí, mucho Minecraft, ajá Mucho Minecraft, Minecraft, y en esos momentos se muere al tercer día Y el racismo del tercer día, ajá Es Minecraft, 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 Minecraft Y mi amigo Roberto se fue con eso, así, eso Le quitaron un beso y en eso, le accionó nuestro beso Y mi Roberto murió por sobrepeso Porque estamos todos los besos Mucho en la iglesia Y estaba caminando en el Minecraft, y en eso me encontré un cubito Es que raro, cubito es el Minecraft, 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 Minecraft Y en la nada, en eso me encuentro un lagarto gigante Y dice que es eso, que raro es Minecraft, 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 Minecraft Y en eso, Roberto se muere al tercer día, y resucita el tercer día, es Minecraft, 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 Minecraft